y continuamos quiero presentarles ahora un nuevo local que ha abierto sus puertas hace muy pocos meses se encuentra ubicado en la ciudad de cañada de gómez en pleno centro la valle al 700 estamos hablando de espacio un lugar donde encontramos a dos artesanas que aman lo que hacen encontramos decoración objetos únicos en muy manuales muy artesanales muy distintivos para quedar bien para cualquier regalito o regalo porque tenés de todos los precios además han incorporado algo nuevísimo para empresas regalos empresariales han hecho unos hermosos que vemos en imágenes para diferentes empresas esta es una de la localidad de amstrong que ha regalado a todos sus empleados bueno para tener en cuenta para diferentes festejos en este caso fue el día del padre el día del niño para fin de año regalos empresariales artesanales con lo que esto significa que son muy específicos la persona que los recibe le encanta y el costo es muy pero muy accesible así que pueden pedir cantidad y para vos que querés mimarte o hacer un regalo diferente también tenés esta posibilidad de la mano de vanina y de fátima escuchamos cómo nace este emprendimiento para ellos éramos amigas de antes a fati se le ocurrió arrancar con algún micro emprendimiento me convocó y de lo cual bueno ella me convocó a mí parte era de todo esto que es lo que yo sé hacer que es hacer manualidades cosas artesanales así que bueno así nació y de a poco de a poco fue bueno un poquito creciendo que bueno obviamente va a seguir creciendo un poco más somos amigas y esto surgió justamente mi idea era tener un lugar para que la gente pudiera en ese rinconcito ese mismo para ella o para otra persona para regalar y se me ocurrió vanina porque es una gran artesana además de una gran amiga el fuerte de espacio es todo lo que necesites para tu casa o sea para decorar todos los ambientes que tengas en tu casa desde la habitación el comedor la cocina y ahí para regalar para regalar hay muchas cosas para regalar para regalarte para poder darte un mimo de algo que te gusta querer comprarte y bueno y antes no lo podías hacer hoy puede estar al alcance de la mano de cualquier persona porque son precios accesibles así que esa es la idea los precios son accesibles y por ahí no tener miedo a venir a que aquí vas a encontrar eso que tienes ganas de poner arriba de la mesa y decís no será muy caro no no está hecho con nuestras manos lo tejemos lo cosemos lo pintamos hacemos vidrio diseñamos un montón de cosas así que a no tener miedo a venir a espacios que van a encontrar realmente lo que quieren lo que no encuentran por el color por el diseño que querés otra cosa nosotros podemos crear hermoso y no saben las cosas lindas para el día del amigo distintos artículos pequeños y pero diferentes desde repasadores que van colgados de todo todo lo que vos te imagines que para quedar bien con con tu amigo y para darle un detalle lo encontrás en este lugar en espacio hacemos un corte ya seguimos ya seguimos ya seguimos